En aquel tiempo, los discípulos dijeron a Jesús, ahora sí que hablas claro y no usas comparaciones, ahora vemos que lo sabes todo y no necesitas que te pregunten, por ello creemos que has salido de Dios. Les contestó Jesús, ahora creéis, pues mirad, está para llegar la hora, mejor, ya ha llegado, en que os disperséis cada cual por su lado y a mí me dejéis solo. Pero no estoy solo porque está conmigo el Padre. Os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, pero tened valor, yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Cristo. No soy obispo. Gracias a Dios por el bien de la Iglesia. No soy obispo, soy sacerdote. Si yo fuera obispo, que no lo soy, repito, gracias a Dios por el bien de la Iglesia, me haría siempre una pregunta. Continuamente, además, no solo el día en que te ordenan o te comunican la noticia. La pregunta sería esta. ¿Qué haré cuando llega la persecución? ¿Dejaré solo a Jesús? El colegio apostólico, es decir, el conjunto de los apóstoles, los obispos son sucesores de ellos. ¿Le dejaron solo? Únicamente San Juan, al lado de la Santísima Virgen, en la cruz. Los demás le dejaron solos. Uno le traicionó, otro le negó. Los otros se escondieron. Lo dice Jesús en el Evangelio de hoy. Me dejaréis solo. ¿Dejaréis solo a Jesús? Pero esta pregunta no es solamente algo que tengan que hacerse los obispos. Ellos los primeros, eso sí. También tenemos que hacernos esa pregunta los sacerdotes como colaboradores de los obispos. ¿Cuándo atacan a Cristo? ¿Le dejo solo? Incluso le vendo, le traiciono. Digo que es un inútil, es una carga, es un peso muerto. Forma parte del pasado. Hay que liberarse de Cristo. Cristo nos está impidiendo adaptarnos al mundo. Incluso, como la hipocresía es tan grande, aunque tan evidente en este caso. Digo que vamos a cumplir mejor el mandato de Cristo de evangelizar, olvidándonos de Cristo. Y así que es el colmo. ¿Qué haré cuando atacan a Cristo? ¿Qué haré? Cuando atacan a Cristo los de fuera. Cuando atacan a Cristo esos lobos feroces vestidos de piel de oveja que están dentro. ¿Qué haré cuando atacan a Cristo? ¿Le dejaré solo? Pero hay otro detalle. El Evangelio de hoy no dice que Jesús esté hablando a los apóstoles. Se supone que también a ellos. Dice que está hablando a los discípulos. Es decir, al conjunto de sus seguidores. Hombres, mujeres, laicos, sacerdotes, oispos. A todos ellos les dice Jesús que le van a dejar solo. Por lo tanto, no solamente hay traición en la jerarquía, hablo de entonces, sino que también entre los laicos. Cuando atacan a Jesús, ¿qué haré? Diré, no es mi problema que le defiendan los curas o los obispos. ¿Qué haré cuando atacan a Cristo? Cuando le atacan desde fuera y cuando le atacan desde dentro. ¿Qué haré cuando insultan al Señor o a su Santísima Madre? ¿Qué haré? ¿Qué haré cuando niegan su divinidad? Si no explícitamente, indirectamente, diciendo que sus palabras están anticuadas. ¿Qué haré? Creo que son cosas que tenemos que plantearnos todos. Porque vivimos en esta situación. No es una cosa del pasado cuando apresaron a Cristo en el huerto de los olivos o cuando ha habido persecuciones sangrientas en la historia de la iglesia. Es algo del presente. ¿Qué haré cuando atacan a Cristo? ¿Qué haré? ¿Le dejaré solo o diré aquí estoy, Señor? Naturalmente que confesar al Señor representa algo no solo difícil, sino a veces heroico. Y tanto más difícil, más se necesita la gracia de Dios. Por tanto, hay que pedir al Señor esa gracia. Señor, dame la gracia, dame la fuerza. Ayúdame para confesarte en medio de los hombres, jugándome la vida o el honor o el dinero. Ayúdame, Señor, ayúdame. Quiero estar a tu lado. Ayúdame, Señor, Señor. Pero nuestra decisión tiene que ser esa y solo puede ser esa. Conozco personas que dicen que no quieren problemas, que no quieren ver la realidad, porque la realidad hoy ya es absolutamente visible. Pero no quieren ver la realidad. A mí lo que me digan, no tienes ojos para ver, ni cabeza, ni razón para pensar. Mañana te dirán que la Eucaristía no es presencia real y tú dirás a mí lo que me digan. Mañana te dirán que la Santísima Virgen no fue virgen y tú dirás a mí lo que me digan. Vaya, eso fue lo que hicieron aquellos, ¿no? Estaban con Jesús, le decían creemos que eres Dios. Pero luego vinieron y dijeron no es Dios, es un impostor. Y ellos contestaron a mí lo que me digan y le dejaron solo. Hay algunos católicos, no sé si muchos, pero que son así. A mí lo que me digan. Y si me dicen que eso ya no es verdad, pues eso ya no es verdad. Bueno, seguramente tendrán algún problema psicológico profundo para actuar de esa manera. Tenemos que decirle al Señor, aquí estoy. Dame la gracia para poder serte fiel cuando tú me necesites. Pero aquí estoy, Señor. Porque termina el Evangelio de hoy diciendo, os he hablado de esto para que encontréis la paz en mí. En el mundo tendréis luchas, dice Jesús. Pero tened valor. Yo he vencido al mundo. Tened valor. Él quiere un pueblo de hombres y de mujeres. No quiere un pueblo de cobardes, de gente que se asusta, que tiene miedo, que siempre va a hacer lo que diga el que manda. Oiga, y si el que manda te dice que te tiene por un precipicio, yo lo que diga el que manda. Yo no quiero líos, yo no quiero problemas, no quiero complicaciones. Pues no. Un seguidor de Jesús. Tiene que estar dispuesto a ir con Jesús a la cruz y aceptar por amor a él, por agradecimiento a él que nos ha dado la vida. Aceptar incluso perder la propia vida. Él nos ha dado la vida. Él nos ha dado el honor. Él nos ha dado las riquezas. Él nos ha dado lo que tenemos por él. Tenemos que estar dispuestos a perder todo eso que él nos ha dado. Tened valor, dice Jesús. Tened valor. No seis unos cobardes. Tened valor. Yo he vencido al mundo. Y de verdad lo venció con su resurrección. Pidámosle al Señor que nos dé este valor. Que aunque nos tiemblen las piernas y aunque nuestra cabeza esté llena de confusión y de dudas, que tengamos el valor para decir yo estoy contigo, Señor. Y si a ti te echan de un sitio, yo me voy contigo. Porque donde tú no estés, yo tampoco quiero estar. Que Dios nos dé el valor para defender a Cristo en cada momento, en cada circunstancia, intentando, además, ser lo más coherente posible con el mandato del amor de Cristo. Que así sea.